¿Transparentará a su gobierno estas asignaciones que está realizando precisamente la Sedena en esta obra? ¿Habrá alguna plataforma digital en donde podamos tener estos documentos? Toda vez que se dio a conocer en días anteriores que muchas de las asignaciones que se habían estado realizando son precisamente por asignación directa, presidente. Sí, ya está una página de información y toda la información se va a transparentar. Esto es parte de la explicación que estamos dando y como lo mencionó el general Vallejo, hay cinco auditorías y se está dando un seguimiento puntual a todo el ejercicio del presupuesto. Y sí se van a transparentar todos los gastos.